Imposible se me hace olvidarte Aunque vivas ausente de mí Aunque el tiempo transcurra incesante Más y más yo me acuerdo de ti Y después del sepulcro nos cubrirá Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Oye, imposible se me hace olvidarte, mi hija ¡Échale capaz! Y después del sepulcro nos cubrirá Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe ¡Gracias!